Hey, buenas a todos chavales, estamos aquí en el segundo vídeo del canal y bueno, estamos aquí con José, estamos en Rainbow Six, como podéis ver Y bueno, vamos a ver si podemos ganar la partida, esta vez Y no nos matan los compañeros Ojo a todos los personajes de Pau, que rico A ver si no nos matan los compañeros, eh José A ver Lo que nos ha pasado en la anterior partida, vale, intentando grabar, pues que, eh, nada, se nos han puesto a matar a los compañeros Porque si así, por la cara Porque... A José le han metido un tiro en la cabeza, después a mí, o sea Yo siempre en que lo caminamos, más me he hecho un tiro en la nuca Muy real, todo Muy realístico la vida El Rainbow Si No vas caminando que hay un compañero que hay un tiro en la cabeza Ay, de verdad Bueno, no, pasa nada Vamos a ver A ver si esta sale mejor ¿Para mí solo? Si, si Yo tengo uno solo, eh Ah Que... Que... Que guay Si, es que el otro lo he puesto en... 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 ¿Quién pone refuerzo aquí? No creo Yo soy un líder Hola amigo drone Hola 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 Atacar Eh, tenemos un Twitch, eh Así que tienen cuidado Tengo cuidado con tus cristales Si, si, yo estoy cubriendo uno, el otro le van a petar Voy para arriba, ¿vale? Ok Me necesito a estudiar arriba Suena en plan heroico Oh, si Bueno, recuerda No me recuerdes como nada Porque voy a morir inútilmente ¿Por qué inútilmente, tío? Nada, pues como siempre me pasan todas las partidas Que me muevo de forma extraña O te mata el compañero Ya, me ves de un tiro en la nuca Lo típico, ¿no? Ahora me vamos a meter en el yate Por fuera no hay nadie, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre, madre, madre Si todavía hay gente, ¿eh? Queda el último atacante Vale Nada, yo que quería matar No podía matar Estaban todos arriba, tío Estaban todos arriba, tío ¿En serio? Hostias Yo digo, bueno, vendrán por la puerta del garaje, ¿no? Que es por donde viene casi todo el mundo Pero no Y partida más extraña, tío De verdad ¿Cuál es esta o la anterior? Mi vida en general Tu vida es una partida Tengo miedo ya, ¿eh? No, no sé No sé ni lo que es mi vida ya No pasa nada Con Mr. Joker Ganamos ¿Mister cómo? Madre mía, tío Mr. 1 o Joker 1 ¡Onda, qué! La evolución humana va... Muy original, ¿eh? Otor Rescrack 91 Bueno... 91 Me encanta Me encanta Me sé bien, pues esto aquí ya Mira, tenemos un castle, tú Está más arriba, abajo Aquí O sea, la primera vez que veo un castle, tío Aquí, no sé dónde es Ábala, aquí Vale, eh Buena, esta Buena, buena Buena Hola ¿No puedo ponerse a cargado ya la ELA? No, tío No, Mr. Joker 1 Que escondió en una planta Mr. Joker, tío Mejor persona o buen hombre Mejor persona o buen hombre Este es el truco del almendruco Me vengo por aquí Tengo miedo, ¿eh? El truco del almendruco, tío Mira, esto es que me pongo aquí Y me pongo ahí para aquí Pues mi truco del almendruco Es coger y hacer boom Venga, venga Esa doble, tú Lo dejan en el suelo al castle, ¿eh? Bueno, lo hemos ganado rápida la partida, ¿eh? La rápida, limpia La finca Sencilla La finca me recuerda a hablar con patro, tío Y patrofamilia, tío Me pillo, me pillo, me pillo, que me pillo Carapillo No sé qué pillarme, tío Yo qué sé La finca me recuerda a hablar con patrofamilia Me va a pillar otra cosa Que ya no sea la mira, tío Si no, no sé El rook, tío Me va a pillar el rook Píllate, píllate la cabina ¿La cabina? A la señalita A la señalita Vale Vale Muy guapa, igual ¿De dónde era la ELA? Eh, por la K De Polonia Me escuche un mojo, tío Me escuche un mojo derecho Yo creo que es porque he visto ya partidos muy raras, ¿no? Puede ser, compañero Puede ser Todo es posible en esta vida Me cueste mucho a lo ojo, tío No sé, eh Me hicieron ya me la muerdo La verdad Y rollo no muerto, tronco Pues yo me vi Yo me vi de aquí No hay tiempo que perder, hombre A mí ya me habrán detectado a mí Hace ya Hola Hola Muchos años ¿Qué te crees? Que no te veo 5 segundos ¿Cómo te veo? ¿Y yo? El dron enemigo El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor El dron atacante ha localizado el biocontenedor Venga, pues yo lo que te crees No te veo Compañero Previxen Él es el señor Previxen Me voy a quedar aquí Y me miran las camaritas Eh, ¿tú todos no tienes el señor Previxen, tío? Eh, no Pero yo, sí Que los estoy viendo a todos Eh, me parece súper feo Que no sepas que nos enseñe el Previxen Eh, tenemos un claset Así que Te ha pasado ¿Has matado o te has matado? No, nada Que tengo aquí uno para interrogar Venga, ven aquí Eh, habla Eh, habla Eh, habla, tú Ah, sí, en serio Eh, habla Madre mía Parece un pedófilo, tío Eh, habla Me cago en tú Eh, tío, habla, tío Habla No mola nada eso, tío Siempre un armado incógnito No, eh No En un sandwich de parte Y con mi puré José Paraboz 2080 Es broma, hombre Sí, no 2080 cuando me dice Me carga los huevos al suelo A ver, vamos a hacer buen hombre, tío Hola Hola Cabrera, tú que eres más rápida Mueve el culo Por favor Ah, mira, está aquí Hola Vamos a ver Nada, nada Para nada está afuera, eh Para nada Para nada Queda el último atacante Para nada me ha volado el cuello Vámonos, compañero Torrecrack El mejor del mundo Bueno, bueno, bueno Madre mía 1, 1 Esa arma es Es mortal Esa arma, eh Esa arma es muy mortal La verdad, eh Sí Indicenante ¿Por qué quedas tú primero? No lo sé No lo sé No lo sé, la verdad Por bueno, chavales Espero que os haya gustado Este segundo vídeo, ¿vale? Este segundo gameplay Y nada Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau, chau